La respuesta de Nicky Nicole al video de la supuesta novia de Peso Pluma. La reciente aparición de Peso Pluma en el Festival Bachelo 2024 causó sensación entre sus fans, pero también desató una ola de rumores sobre su vida amorosa. El cantante fue captado en videos junto a una misteriosa mujer, supuestamente Sonia Sar, quien había sido vinculada sentimentalmente con él en el pasado, incluso durante su relación con la rapera argentina Nicky Nicole. Ante esto, Nicky Nicole no pudo evitar lanzar una indirecta que dejó a todos con la boca abierta. El ambiente festivo de Coachella se vio apañado por los videos que circulaban en las redes sociales, mostrando a Peso Pluma llegando al festival en compañía de una mujer desconocida. Esto desató un torbellino de especulaciones sobre su supuesta nueva relación, con comentarios de apoyo hacia el cantante y elogios hacia la misteriosa acompañante. Sin embargo, para Nicky Nicole esta situación parecía tener un sabor agridulce. La rapera argentina decidió responder a los rumores a su manera, compartiendo una enigmática fotografía en su cuenta de Instagram. En la descripción de la publicación, dejó entrever sus sentimientos sobre la situación, insinuando que un de Peso Pluma esté con otra persona, aún hay un lugar para ella en sus pensamientos y recuerdos. La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Algunos expresaron su apoyo a Nicky Nicole, mientras que otros defendieron la Peso Pluma, generando una intensa discusión en los comentarios de la publicación. La edición posterior de la descripción de la foto solo avivó más las llamas de la especulación, dejando a muchos seguidores preguntándose sobre el estado emocional de ambos artistas y el futuro de su relación. La interacción en las redes sociales entre Nicky Nicole y Peso Pluma ha despertado un gran interés entre el público, alimentando la curiosidad sobre su vida personal y generando todo tipo de teorías y conjeturas. Algunos se preguntan si este intercambio público es el preludio de un nuevo capítulo en su relación, mientras que otros ven en él simplemente una respuesta a los rumores que los rodean. En cualquier caso, solo el tiempo revelará cómo se desarrolla esta historia y que depara en el futuro para que estos dos talentosos artistas. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás en La Vesor FM.